¿Qué es la saga de Harry Potter? ¿Qué es la saga de Harry Potter? Harry Potter, de hecho, admitió haberla pegado un par de veces a ella, pero tampoco se arrepintió por haberlo hecho. Él era periodista, se habían conocido en ocasión, cuando ella era docente, profesora de inglés, él era muy amante, al igual que ella, de la literatura de Jane Austen, y a partir de ahí hubo muy buena simpatía entre ambos y llevaron adelante su matrimonio que duró 13 meses. ¿Muy poquito? Sí, muy poco. ¿Qué es lo que pasó? Él lo que intentó fue guardar bajo llave el manuscrito para evitar que ella se lo llevase. ¿Por qué? ¿Un ladrón? Porque ella pretendía ya abandonar su casa y su matrimonio justamente por estas circunstancias de violencia, además estaba embarazada ya, y quería dos cosas, preservar el manuscrito, justamente de lo que estamos viendo ahí, Harry Potter y la piedra filosofal. Es el primer libro. Es el primer libro de la saga, y quería preservar, obviamente, la vida de su hija y este manuscrito. ¿Cómo se ingenió ella para poder preservarlo? Bueno, lo que hacía era ir todos los días a su lugar de trabajo, que era una escuela, y llevar pequeñas cantidades del manuscrito, es decir, pocas hojas, fotocopiarlas y dejar esas copias en su lugar de trabajo. De esa manera pudo preservar la totalidad del manuscrito. Parece raro, pero no pasó hace tanto tiempo, fue hace más o menos unos 30 años, cuando comenzó toda la historia de Harry Potter. Rowling manifestó que durante esos días vivía en un horrible estado de tensión, porque tenía que ocultar sus intenciones de abandonar el domicilio, pese a lo cual podía seguir escribiendo. El manuscrito seguía creciendo, yo seguía escribiendo, de hecho él sabía que ese manuscrito significaba para mí, porque en un momento dado lo cogió y lo escondió. Además, llevaba, como decía, al trabajo unas cuantas páginas del manuscrito, y de esa manera lo pudo salvar, esto para ella era tan importante preservar este escrito. A ver, para que tengamos dimensión, no hubiésemos podido tener acceso quizás a esta obra que marcó, y sigue marcando quizás, la infancia de toda una generación. Y al mismo tiempo, la figura de Rowling sigue siendo polémica, porque si bien ella manifestó esta cuestión en torno a lo que le tocó vivir desde la violencia de género, y también creó Vigrants Place, que es una organización de servicios de apoyo a mujeres víctimas de violencia sexual, gestionado por mujeres y patrocinado por ella misma, es decir, financiado por Rowling. También su figura se encuentra en el ojo de las controversias en los feminismos, porque ella se ha manifestado en varias oportunidades a favor de lo que se denominan mujeres biológicas, que dentro de los feminismos es toda una... Sí, Sergio, ya te explico. Para decirlo más sencillamente, tiene que ver con no concebir a las personas trans, o por lo menos a las mujeres trans, como mujeres. Dentro de los feminismos esto forma parte de un movimiento... Atrasa un poquito la postura de Rowling. No, claro, a ver, atrasa, pero no deja también de estar encuadrada, hay que decirlo, hay una corriente dentro de los feminismos, que son las feministas radicales, se llaman o... Transfem. Las transfem, exactamente, no quería decirlo en inglés para no generar más terminología de la que ya tenemos, pero que lo que ellas plantean es que mujeres, toda aquella persona que su condición de género coincida con su condición biológica. Como en estos momentos en Escocia se está dando toda una discusión acerca de los derechos de las personas trans y de cómo acceder a la identidad de género e incluso al cambio de género, y muchas, algunas personas se han manifestado en contra de toda esta movida a nivel institucional, Rowling quedó muy adherida a esa postura de mujeres biológicas. Incluso actrices y actores que han participado de las películas de Harry Potter se han alejado, han tomado distancia de ella frente a este posicionamiento. Pero lo cierto es, bueno, que como muchas otras mujeres, Rowling se manifiesta en contra de la violencia de género por su propia vivencia, porque lo ha padecido, lleva adelante una organización que se llama Vigress Place en Edimburgo, en Escocia, de donde ella es oriunda, y además está esta controversia que sigue marcando la agenda de los feminismos, que como dice Sergio, atrasa, pero sigue estando, paradójicamente. Así que esto era lo que queríamos contar sobre Rowling, que sigue siendo una de las, perdón, iba a decir actrices, pero no es actrices. Autoras, escritoras, bestseller más reconocida por lo menos de los últimos 30 años. Una cosita antes de la música, ¿qué será de la vida de Arantes? Porque hay que, debe ser medio difícil decir en su postura la cuestión de, hola, ¿qué tal? Soy el ex de la autora de Harry Potter y... Y si no hubo ninguna denuncia y no hubo ningún movimiento social que se haya sumado a esto y que su vida debe seguir por su propio camino, Sergio, digamos, no creo que se haya modificado mucho su... No debe ser plausible de escraches por ahí. No, no, claro. Y además debe ser una persona de la cara, seguramente. Él es portugués, ellos se conocieron en Oporto, hace, insisto, 32 años aproximadamente. Pero lo curioso es esto, ¿no? La necesidad de salvar la propia obra de la violencia, básicamente. Colo, perdón, ¿cuántos años dijiste que pasaron desde la primera publicación? 30. 30 años. 30 años de Harry Potter y la piedra fina. Sí, 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 sí. No puedo creer. Y bueno, este... Por eso decíamos que por lo menos dos generaciones se han criado o han nacido leyendo o viendo las películas. Dos generaciones de infantes y adolescentes. Claro, niños, adolescentes, algunos padres ya jóvenes quizás. Harry Potter ha marcado la infancia de, por lo menos desde la década... A ver, tengamos en cuenta que ya pasaron 23 años del nuevo siglo. Sí, claro. Es un novedad lo que estoy diciendo. Pero para que tomemos dimensión... Está chequeado incluso. Tenía que decirlo, Héctor, para hacerme quedar mal, para hacer razonamientos. Mirá, acerca del avance... Impecable tu columna, impecable. Acerca del avance del siglo XXI para todos aquellos y aquellas que hemos nacido en la década del 70, todo lo que significa para nosotros, por ejemplo... Habla por vos, Colorado. No, sí hablo por mí, por supuesto. Pero sí, claro que hablo por mí. Si por mí fuese, yo regresaría al teléfono fijo y a la máquina de escribir, pero bueno. No, no, no. No será para tanto. No será para tanto. La Olivetti. La Olivetti, claro. Es la Olivetti, claro. ¿Cómo olvidás? Y el teléfono con rubitas. ¿Vos sabés lo que era apretar con los meñiques la ñ y la A de la Olivetti? Sí, eso era hacer fuerza. Bueno, esta es la historia que quería contarles. Muy bueno. Harry Potter se tuvo que salvar del machismo también. Muy bien, también, es verdad, es verdad.